Ah, WTF, ya no existe, ya no hay... Ay, qué puta, me da ansiedad este lugar, ¿o? Mucha gente, gente, ¿qué es esto? Mucha gente... Pero ni siquiera me pone mi reflejo. No, mi reflejo no lo veo yo, es muy raro. ¡Ah! Dale, WSTO, muchachos, bye, bye. Cuídate. Bye, descansa. Ya, gente, go, go, casa, go, casa, go, casa para desconectarnos. Vamos a casa, vamos a casa. Go, casa para desconectarnos. Vamos, go, casa, go, casa. ¿Se ven que solo se despidió de Rubí personalmente? Ya sé, ya sé, y... Bye todos y bye Rubí. Bye todos y bye Rubí. Vamos a casa. ¡Ay, Rubí! ¡Ay, Rubí! ¡Ay, Rubí! ¡Ay, Rubí! ¡Ay, Rubí! ¡Ay, Rubí! ¿Qué fue por ti? ¿Qué dijiste? Nada, nada, nada. No pasa nada. No soy yo. Olvida, la ardillita. Todos se parecen, ve, ¿qué puedo hacer? ¿No vamos, gente? Quede como ni... No vamos, gente. No vamos, gente. Gracias.